Mañana volvemos a los partidos de competición, sensaciones inmejorables, me imagino, después del levantamiento de la Copa. Pues sí, la verdad que viene un gran club como Jaén y como bien dices, tenemos un poquito la resaca todavía que opera, pero ahora toca aparcar la Copa y centrarnos en lo que viene, que es un importante partido con Jaén y esperemos sumar los tres puntos para seguir arriba. Pensando ya en el partido de mañana, ¿cuáles son las claves para afrontar a este equipo? Pues yo diría que está a los 40 minutos muy intenso y muy concentrado, como bien digo, viene un gran equipo que tiene la idea muy clara y debemos de igualar su intensidad si queremos sumar los tres puntos. ¿Y cómo tiene que jugar Movistar Inter? Pues no sé, como te digo, muy concentrado, muy intenso porque sabemos que ellos mantienen los 40 minutos una intensidad muy alta y debemos de igualárselas si queremos sumar los tres puntos.